Y el seguimiento a nuestro cultivo de zanahorias, ya casi a punto de ser cosechadas. Estas son las zanahorias, son las primeras que sembramos. En estas pues hubo lugares donde no nació nada, donde si nacieron, pues aquí están. Es que había sembrado unas donde están las lechugas, había sembrado algunas. Y otras un poquito más acá pegadas a los repollos. Y entonces cuando crecieron los repollos, taparon a las zanahorias. También había puesto más zanahorias de este lado, que también se murieron porque los repollos las taparon. De las que estaban aquí, trasplanteé una. Bueno, trasplanteé varias. Aquí, estas de aquí, que había trasplantado, no nacieron, no nacieron, no lograron sobrevivir. Esta que está aquí, fue la única que sobrevivió al trasplante. Entonces, de cinco plantitas de zanahoria que trasplanteé, solamente sobrevivió, o medio sobrevivió a esta. Que ahora resulta que la lechuga esta le está haciendo sombra. Pero bueno, no es normal que una zanahoria sobreviva al trasplante. Por eso no las ponemos en semilleros, las ponemos directamente aquí en la tierra. Y una vez que nacen, ahí se quedan, hasta que se coseche. Este es el seguimiento a las lechugas. Las lechugas, bueno, aquí están las lechugas que trasplantamos también. Junto con las zanahorias. Entonces, este fue el seguimiento a las zanahorias. Y de una vez a las lechugas también. Ahí van las lechugas. Estas ya, ya les hemos ido cortando hojas. Por las noches que se nos antoja un sándwich. Y no tenemos lechugas, entonces venimos, les cortamos unas tres, cuatro hojitas. Para nuestro sándwich. Y ahí se lo ponemos. Para disfrutar el sándwich. O alguna ensaladita que queremos así, disfrutar viendo la tele. Bueno, venimos, cortamos algunas hojitas. Y nos preparamos nuestra ensalada. Por eso aquí está casi no tiene hojas. Ahí esos videos, pues no los grabé. Porque como son cortes así muy pequeñitos. De tres, cuatro hojitas. No, pues no hubo tiempo de grabarlos. Pero bueno, aquí están estas dos lechugas. Aquí están las otras peleándose con la... Con las espinacas. Creo que debí dejarle todo el espacio a las espinacas. Pero pensé que podía aprovechar el espacio para poner ahí algunas lechuguitas. Y esta es la otra lechuguita. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!